Pueblo canta conmigo, su sonerito llegó Entraron en discusión, el pavo real y el cocodrilo El pavo le dijo así, con tono de humillación Oye bien lo que te digo, eres solo y eres feo Y el contesto al cocodrilo, yo soy sin vacilación Eres el rey de las aves, tienes color inferior Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar Pero si miras tus patas, te tienes que avergonzar A la olla va No critiques compañero, sin mirarte tú primero 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 No critiques, no critiques más, que baila a ti no hay franquiva que tiene calidad No critiques compañero, sin mirarte tú primero Analiza tu disfra que mal te queda Chequeate en el espejo, que te pasa rumbero No critiques compañero, sin mirarte tú primero Déjate de tanta porfía, que no te queda ni la melodía rumbero No critiques compañero, sin mirarte tú primero No critiques compañero, sin mirarte tú primero No critiques compañero, sin mirarte tú primero Pa' que pueda aprender tu mi estilo No critiques compañero Sin mirarte tu primero Ay critico y no critiques más Que lo que vengo a entregarte Sé que te va a gustar ¡Ay, eh! ¡Aguatacar pueblo! No critiques compañero Sin mirarte tu primero Sin mirarte en el espejo Sin mirarte tu primero Sin mirarte en el espejo Sin mirarte tu primero Sin mirarte en el espejo Sin mirarte tu primero Sin mirarte en el espejo Oiga y vuelve a escuchar lo que te digo Pa' que aprenda a gozar el rumbero No critiques compañero Sin mirarte tu primero Aquel que no quiere escuchar lo que te traigo Sabe que no puede ser salsero No critiques compañero Sin mirarte tu primero Y recordando aquí a manioquedo Así me pongo a cantarle al pueblo No critiques compañero Sin mirarte tu primero Sin mirarte tu primero No critiques caballero No critiques compañero Sin mirarte tu primero Si traigo escuela Si traigo escuela Si traigo escuela pa' que te cure No vaya a olvidar lo que te traigo sonero No critiques compañero Sin mirarte tu primero Que pa' largo tiempo lo que yo te estoy cantando Ay ven y no cojas miedo No critiques compañero Si traigo XD Si traigo Fol assemben Y horas mis 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 Eco Dime Si traigo Yo he intentado Yo he intentado Yo he intentado No critiques